El menú que se ofrecerá en este evento consta de tres tiempos, que tendrá chalupas poblanas de entrada, el plato fuerte será el chile nogada y la intención es que puedan probar alguno de los 34 restaurantes participantes. De postres se prepararon postres especiales ese día, que es un lingote de panqueca de elote servido por el restaurante Parlante. Y para terminar tendremos como talento artístico la orquesta sinfónica para analizar la comida.